Tras la posibilidad de reformar el sistema de sanciones y responsabilidades en caso de actos indebidos y delitos cometidos en el transporte público, en este momento lo importante es que el concesionario verifique a quien le entregan su unidad, pues el riesgo de cancelamiento aún recae en ellos, indicó el director de inspección y vigilancia del Instituto de Movilidad Enrique Pérez Pérez. Y es que en los últimos días se han cancelado 4 concesiones y hay 14 en proceso, precisamente por actos cometidos por los operadores y los afectados están siendo los concesionarios. Al respecto, Enrique Pérez dijo que es necesario que los dueños de placas verifiquen a quien le entregan las llaves de sus vehículos, pues algunos ni el uniforme no importan de manera correcta. Dentro de las reformas que se están haciendo para el nuevo reglamento, ya se viene especificado todos los temas relativos al uniforme, los gafetes. Creo que nos falta mucho trabajar en Otompe Blanco con el tema de la cultura en la calidad del servicio. O sea, es una realidad cuando los ciudadanos se quejan que ver en taxistas en sandalias, en tenis, es una realidad. Y es una realidad que muchas veces es una falta de una cultura en la calidad del servicio. Y yo creo que lo que tenemos que buscar, más que una acción represiva, es una acción de un cambio de la cultura del taxista. Pues el concesionario se le cita y él tiene que ver el concesionario. Siempre les digo que sean responsables a quien le entregan su económico a trabajar. O sea, si se cometa un delito sexual, un traslado de drogas o algo, pones en riesgo tu concesión. Entonces, que ellos deben fijarse a quién le dan el vehículo. A pesar de esta discusión en proceso, es importante destacar que el actual ordenamiento se mantiene vigente y los concesionarios siguen siendo responsables por los actos de los operadores bajo la ley actual. Mientras las reformas siguen en proceso de análisis y discusión, hizo un llamado a los concesionarios a ejercer su papel activo en la supervisión y selección de los operadores a quienes confían sus vehículos.